¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a presentarnos. Esta mañana nos acompaña... ¿Y la profesora? Norma Pirrón. ¿Profesora Norma, qué asignatura imparte? Artes visuales y también estoy en diseño industrial. ¿Trabaja con los tres grados? Sí. ¿Cuál es el grado que más le gusta recibir? ¿Primero, segundo o tercero? Yo creo que los tres, ¿no? Primero porque se encuentran iniciando y es bonito verlos llegar de primaria y en segundo porque es el cambio, el cambio para ellos de la adolescencia y en tercero pues es la parte más nostálgica, digamos, de los grados porque es cuando ya se retira. Exacto, es como ahorita, ¿no? Que previo a que entráramos al aire están los alumnos así todavía nerviosos, ¿no? Como, híjole, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Y creo que así es lo mismo que ocurre cuando llegan de primaria. ¿O me equivoco, Dana? No. ¿Cómo fue tu primer día aquí en la técnica 43? Bueno, mi primer día fue especial porque, bueno, creo que para cualquier alumno que ingresa es muy divertido y creo que se siente a gusto de estar en esta secundaria, pues es una de las mejores y tienen esa, no sé decirlo, como esa alegría de poder estar aquí y sentir todo lo que muchas personas quisieran. Claro que sí. Y bueno, a ver, Jimena, platícanos también un poco acerca de tu primer día aquí en la técnica 43. Mi primer día fue muy emocionante porque conocí nuevas personas, todos estábamos callados y muy nerviosos porque no sabíamos muy bien cómo comportarnos o cómo debíamos saludar. ¿Qué más? También me gustó mucho cuando iniciamos los talleres porque todos se preguntaban lo que íbamos a hacer porque nos dimos cuenta que lo íbamos a hacer los tres años. Bueno, a ver, le voy a preguntar a Lidia. Ya eres de tercer grado, Lidia. Sí. ¿Recuerdas tu primer día en la técnica aquí en esta escuela? Sí lo recuerdo y creo que entré con un poco de miedo porque pues entramos a una nueva etapa, a un diferente cambio de venir a un maestro, a conocer a varios maestros, distintas formas de evaluar, de comunicarte con ellos. Entonces es algo muy, muy diferente, por lo que yo personalmente entré con miedo, con ese temor de que haces algo y te regañan o te castigan. Entonces lo recuerdo y creo que cuando fue la hora del receso, pues no conocía casi a nadie. Entonces es como estar un poco sola sin conocer a nadie. Y bueno, a lo largo de los tres años, me imagino que has cambiado de amigos, de amigas, algunos se han tenido que ir por diversas circunstancias, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué se siente cuando se va uno de tus amigos? Ay, como que es una parte de la pérdida porque convives con él casi los tres años y es muy difícil que no esté contigo en los momentos que lo necesitas. ¿Te acuerdas lo que pensabas cuando estabas en sexto de primaria y que decías, ay, ahora qué es lo que va a pasar cuando llegue a secundaria? ¿Algo por el estilo pasó por tu mente? Pues me pasó por mi mente que eran unos cambios muy diferentes, era una experiencia muy diferente a la que se vivía en primaria. Bueno, y ahora estás a punto de entrar a preparatoria, ¿ahora qué pasa por tu mente? Pues de igual manera siento que son cambios y que son para bien, entonces estoy emocionada, no tengo miedo porque quiero entrar a esa nueva etapa. ¿Hay algún profesor o profesora que haya dejado huella en ti en estos tres años? Sí, es la profesora Paloma Daniel Castillo Vera, es de español, la estoy teniendo los tres años y es una de las mejores maestras que hay aquí. ¿Con qué más te quedas de estos tres años en la técnica 43? Me quedo con experiencias demasiado divertidas, con regaños, reportes y pues a los chicos que se quedan, que lo disfruten porque son tres años de grandes cosas. Platicábamos ayer, estuvimos en la técnica 40, 14, bueno tenía un 4, estábamos ayer en la técnica 14, ahorita voy contigo Randy. Y estábamos platicando acerca de, bueno mejor dicho unos exalumnos, estaban platicando acerca de la vivencia que tuvieron en esa escuela, los tres años que estuvieron ahí. Y decía uno de ellos, creo que es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra educación, aunque la educación no necesariamente nos la tiene que dar la escuela, comienza de casa. Pero es muy padre recordar cuando nos regañaron, de eso debemos aprender, a todo le tenemos que sacar el lado bueno o el aprendizaje. Es muy padre cuando me lastimé la rodilla, cuando jugué, cuando corrí, ahora que somos grandes profesora Norma, ya casi no lo hacemos, es muy difícil que nos pongamos a jugar, a menos de que haya niños. Pero ya de grandes se va quedando eso, en lo personal, yo cuando estaba en la secundaria, que por cierto orgullosamente estuve en la técnica 27, corría también y jugaba y todo y eso es algo que a nuestros alumnos les deja una huella. ¿Estamos de acuerdo? Así es, yo creo que la llamada de atención que se da en clase siempre debe de ser tal como lo es en casa, pero que finalmente el chico lo valora, lo aprende y después le sirve a lo largo de su vida. Yo creo que es importante que adquieran aquí todos esos valores y que se refuercen en casa y que posteriormente ellos ya en su vida adulta lo lleven a cabo. Por supuesto y aparte, bueno es nuestra segunda casa, aquí pasamos muchísimas horas, aquí reímos, lloramos, platicamos, comemos con los demás compañeros, a veces nos acercamos cuando tenemos alguna situación, nos acercamos con los profesores. Randy, ¿no es así? La mayoría de los profesores pues sí te llegan a escuchar mucho, son tus consejeros, te apoyan mucho, entonces sí establecemos buena comunicación y relación con los profesores. ¿Qué experiencia te ha dejado así? Algo que te vaya a marcar, que yo sé que te vas a llevar de por vida, ¿qué es lo que te llevas de aquí de la técnica 43? Pues algo así en específico no, porque en estos tres años que he estado me la he pasado muy bien, con los profesores, tu nivel de educación, bueno, ¿cómo nos educan? Es muy buena, nos han enseñado demasiadas cosas, hemos tenido demasiadas risas, hemos convivido mucho con nuestros compañeros, entonces sí me ha gustado la estancia. ¿Cuál es la materia que más te gusta? La materia que más me gusta, historia. Historia. ¿Y la que te cuesta un poquito de trabajo? Que me cuesta un poco de trabajo, diría que es matemáticas. Creo que a la mayoría, creo que a la mayoría, bueno, en lo personal las matemáticas, aún saco la calculadora. Bueno, Jimena, ¿qué esperas para estos dos siguientes años, los que te quedan aquí en la 43? Espero, espero muchas experiencias bonitas que se me queden para toda la vida, muchas risas y tener nuevos amigos, cada año como van entrando más personas, conocer más para tener relaciones que nos puedan servir después. Ya me imagino el Facebook lleno de amigos, ¿no? Como 5 mil cada uno de ustedes. Dana, ¿qué esperas de la técnica 43 para segundo y tercero, tercer grado? Bueno, yo espero demasiadas cosas, una de ellas es progresar más en el estudio, ser una buena estudiante, pero también convivir con diferentes personas, no creo que solo con los de mi salón, sino con la mayoría. También que, pues, tenga experiencias buenas, pero también, no deseo malas, pero algunas para que yo me dé cuenta de ciertas situaciones, momentos divertidos y tal vez hasta tristes puede haber, pero en donde los amigos y compañeros nos reconfortan. Así es. Lidia, ¿qué mensaje les puedes dar a los alumnos que van a venir para el siguiente año a primer grado de secundaria? El mensaje que les puedo dar es que disfruten mucho su etapa en esta escuela, porque es la mejor, que tomen en cuenta y tomen conciencia de los regaños o que se les hace para progresar futuramente y que le echen las ganas para poder sacar una escuela bien. Randy, ¿qué consejo, qué mensaje le das a las siguientes generaciones? Que, en principal, en matemáticas sí se enfoquen mucho porque son las bases, ¿no? Más que nada, que disfruten mucho la secundaria porque es una etapa muy bonita y más que nada en primero porque empiezas a conocer a tus nuevos compañeros y son los que posiblemente puedas tener toda la vida. Exacto, de hecho, muchas veces, bueno, en lo personal conservo a dos amigos de secundaria y he tenido la fortuna de que ahora en dirección general me he encontrado a exprofesores y es algo muy, muy padre, es una experiencia muy, muy, muy bonita. Bueno, pues ya estamos terminando este espacio, no sin antes, profesora, un breve mensaje que quiera darle a las siguientes generaciones que van a estar aquí en la técnica 43, por favor. Bueno, me gustaría decir primero que bienvenidos a los chicos que van a ingresar, que van a realizar próximamente su examen, que están cordialmente invitados a la escuela, que cuando ya estén ingresados aquí en el plantel, aprovechen todo lo que se realiza en él, es una de las mejores escuelas que tenemos mucho el apoyo hacia los alumnos en todos los sentidos y que inician con todas las ganas y que así continúen durante los tres grados porque luego por ahí aflojen. Claro que sí, y bueno, ya uno breve para los alumnos que ya se despiden. Bueno, que este próximo paso que van a dar en su escuela, en su educación, sea de lo mejor, que aprovechen muy bien su escuela preparatoria y decidan muy bien también a qué se van a dedicar, cuál va a ser la licenciatura que van a elegir. Muy bien, bueno, pues ya estamos despidiéndonos, este programa se llama Espacio Creativo y hablamos de orgullo escolar. ¿Y a qué nos referimos? El orgullo que tenemos todos por portar este bonito uniforme café, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Dana, Randy, Jimena, Lidia, profesora Norma, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número 43, aquí muy muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México. Muchas gracias a todo el personal de la Técnica 43, también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, ya que sin su apoyo no podríamos realizar ninguno de los programas de todo lo que hacemos aquí en DeGestDB. Muchas gracias, buen día. Síguenos en DeGest Media. HTTP 2. Diagonal Diagonal DeGest Media. DIN DNS. TV DIN DNS. TV DIN DNS. TV ¡Fueras secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Fueras secundarias técnicas por la superación de México!